El Gato El Gato El Gato El Gato El Gato El Gato ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Yo vine aquí porque necesito recuperar a mi gato ¿Qué te voy a dar? ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no controlo! Esto va a acabar mal One, two, one Hay que tener los huevos muy grandes para hacer esto ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Espero que merezca la pena para encontrar a mi gato El Gato El Gato El Gato El Gato El Gato ¿El Gato? Necesito aprender a luchar ¡Oh! ¿Quieres guerra? ¡Oh! Devuélveme a mi gato El Gato El Gato El Gato El Gato Gracias.